La trama del episodio 8 va a reconstruir la operación que los ha llevado al hospital de Alemania. Trent ha sido el más perjudicado, con el mejor chiste hasta el momento. Durante las olimpiadas para los convalecientes, se aprecia cierta tirantez en el frente doméstico del equipo. Clay reúne versiones para conseguirle a Jason una medalla, descubriendo que la culpa había sido de Bravo 1. Los lapsos de memoria que experimenta le hicieron indicar mal el lugar donde poner la carga de apertura, y los gendarmes la colocaron junto a un polvorín, lo que hizo que parte del edificio se cayera sobre ellos. Tantas contusiones le están pasando factura a Jason y empeorará en el arco final. Los gendarmes a los que se refieren son el GIGN o Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional. Ni idea que pueden hacer en Mali. El equivalente francés a los Navy Seals recibe el nombre de Comando Ubert, o el genérico Comando Marine para los comandos novales. Tienen experiencia en rescate de Rhenis. La última vez en Burkina Faso.